La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar Voy llegando a la casilla, recató mi zapatilla, recató mi vuelta al 38, quematilla y brilla La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar Voy llegando a la televisión, los policías de la acción, atacaron a la televisión Y sin agarrar, volvía a la prisión, porque hay en el que yo son Los policías de la acción, atacaron a la televisión Gracias por ver el video